Vamos a la función del domingo en la arena México, máscara contra máscara de los pequeños estrellas, aéreo contra el pequeño nitro y el rudo trataba de tomar ventaja y lo hacía de esta manera, sacando del cuadrilátero a aéreo y después excedieron la confianza y esto le costó muy caro al luchador rudo porque perdió la primera caída. Y así se llevaba aéreo de manera sorpresiva para el segundo episodio, buscaba ese tipo de contacto, después la desbocadora que le daba el pequeño nitro, doble rodillazo, tuvo para llevarse en dos episodios consecutivos, las tijeras para abajo y después el bortal hacia afuera del encordado, la plancha de aéreo y este castigo con ese backcracker emparejaba la lucha para este gladiador, el pequeño nitro. Una rivalidad que no pensaba mucho en firmar la lucha de máscaras y bueno ahí la experiencia me parece del pequeño nitro fue fundamental para atraparlo de esta manera, encima de él los dos brazos con buenas palanjas, ya era insoportable el dolor para aéreo enmascarado y de esta forma el pequeño nitro está llevando la victoria, un trofeo importantísimo el que se lleva a su vitrina. Con la llave de la nitroglicerina se llevaba el triunfo y escuchamos las declaraciones después de la caída de este hombre aéreo. Me siento en primera vez contento porque sé que le pude ganar desgraciadamente al último un error mío de exceso de confianza permitió que me aplicara un castigo y luego una llave muy dolorosa. O sea, yo no me esperaba esto, yo me esperaba al final, estar celebrando lógicamente y modos así es esto, me ganó y me ganó en buena ley, no uso marrullerías. Sí, estoy desanimado, algo muy desanimado, aclaro desanimado, pequeño nitro, esto no se acaba, voy por ti, voy por tu máscara, algún día me darás una revancha y ahí créeme que te voy a dar con todo. Muchas gracias al público que me acompañó esta noche, pues la promesa está cumplida, ahí está la tapa de aéreo, me costó un poco de trabajo, la verdad es un rival, lo respeto, aunque está muy chavo, muy prematuro, como lo dije, muy puberto, pero la verdad sí me dio batalla, lo reconozco, soy un buen luchador y lo reconozco que él es buen luchador, la verdad, pero soy mejor y ahí está, lo estoy demostrando que soy el mini rebelde Tuareg.